La persona que envía este relato, desea permanecer en el anonimato, pero para efectos de esta narración, lo llamaremos Paul. Cuando él tenía nueve años, vivía en Estados Unidos. Para aquel entonces era más común que se llevara a cabo la práctica de que cuando una persona fallecía, llevaran el ataúd hasta una casa, con el objetivo de ahí velarlo, y que familiares y amigos hicieran acto de presencia, para darle el último adiós al finado. Relatos Extraordinarios Cuando su abuelo falleció, se decidió llevar a cabo esta práctica en la casa de Paul. De tal manera que tanto cuerpo como cajón fueron llevados hasta su casa. En cierto punto, cerca del anochecer, él jugaba con su pelota afuera de su casa, mientras todos los adultos se encontraban adentro, despidiéndose de su abuelo. Fue entonces que una persona de la tercera edad, probablemente entre los 65 a 70 años, se le acercó. Aquel hombre vestía un traje de un intenso y vibrante color rojo. Cuando llegó hasta él, el anciano le dijo Jovencito, hace mucho visité tu casa, y me parece haber dejado mi sombrero en tu sótano. ¿Podrías hacerme favor de irlo a buscar, y traérmelo? En ese momento el niño accedió, se introdujo en el sótano y efectivamente, encontró el sombrero. Se lo entregó al hombre, y éste de una manera muy optimista, le dio las gracias, y a la par, le hizo entrega de algunas monedas. Cuando Paul ingresó a su casa de nuevo, lo hizo súper emocionado, ya que había ganado una cierta cantidad de dinero, producto del favor que había realizado. Cuando su papá se dio cuenta de esto, lo increpó cuestionándolo acerca de dónde había sacado ese dinero, a lo que Paul respondió explicando lo que había sucedido. El papá del niño no se sintió tan cómodo. Al saber que su hijo había recibido dinero de un extraño, así que salió rápidamente, para tratar de alcanzar a aquel hombre. Sin embargo, no pudo ubicarlo por ningún lado. Al escuchar todo lo que estaba pasando, la abuela de Paul, curiosa, le preguntó sobre la apariencia de aquel hombre. Entonces el niño comenzó a describirlo, haciendo hincapié en el traje tan llamativo que portaba. En los rasgos de su cara, en su cabello y estatura, etc. En ese momento, poco faltó para que la mandíbula de su abuela cayera al piso. Posteriormente, ella se dirigió hasta su cuarto, de donde había extraído un viejo álbum fotográfico. Tras abrirlo en una página, ella le señaló al niño una imagen, en donde se podían apreciar retratados a un grupo de hombres, para posteriormente decir, en esta fotografía, ves al hombre con el que acabas de hablar. Automáticamente y sin titubear, Paul apuntó al hombre con el que minutos antes había conversado, ya que él efectivamente aparecía en la foto. Tras escuchar su respuesta, la abuela instantáneamente abrazó al niño, y con lágrimas en los ojos le dijo, El nombre de esa persona es Carlos, fue el mejor amigo de tu abuelo en vida, y lleva 10 años de fallecido. Lo sepultaron, precisamente, con ese traje rojo vibrante. Obviamente, poco faltó para que Paul se desmayara. Sin embargo, tras tranquilizarse, pronto entendió que aquel encuentro se debió a que, muy probablemente, el mejor amigo de su abuelo, había ido hasta el velorio por él, para encaminarlo, en su viaje, al más allá. A la fecha, el protagonista de esta historia, todavía la recuerda con escalofríos, y hasta nuestros días, como una evidencia fehaciente y palpable de lo que sucedió, conserva las monedas que aquella tarde, el mejor amigo de su abuelo, le dio. Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like. Y si aún no lo haces, suscribirte al canal para más contenido. Si quisieras apoyarme de una manera especial, no olvides pulsar el botón de gracias. Si lo haces, estaré extraordinariamente agradecido contigo. Para que no te pierdas la próxima narración, que formará parte de los Relatos Extraordinarios.